Buenas tardes para la página PrensaSachita.com Para todos nuestros visitantes Ya después de una semana de haber terminado el tema de la celebración por PrensaSachita.com La restricción política de Huancabelica Lo que nos llama la atención en este escenario Se llevó a cabo un concierto por dicho aniversario Tras una semana de trabajo, de limpieza, entre comillas Porque eso era bajo la encargatura del gobierno regional de Huancabelica Con el personal respectivo No lo hicieron Ustedes pueden observar, todavía contamos con las franelas Quienes han sido utilizadas para cubrir cierta parte del estadio del gras natural Que se cuenta con este estadio Pero lo más indignante quizá, al margen de tenerlo acá Yo no sé si será un obsequio para el IPD Al margen de ello, podemos observar las chapas y cantidad de vidrio De botellas de cerveza que todavía están en el estadio Ahorita están lógicamente afuera Pero hay muchos, hay muchos que están dentro del terreno de juego Y que todavía no han sido sacados Entonces, eso es lo que llama la atención Un vidrio que podría ocasionar un accidente Si un jugador pudiera caer encima de él Esperemos que el gobierno regional O los responsables, quienes hayan sido de la organización Tomen al detalle con respecto a este tipo de trabajo, de limpieza Por el bien de la juventud y la niñez Y sobre todo del deporte huancarlicano Así mismo contamos Todavía no han sacado, no han desalojado Los dos urinarios que tienen ahí en la esquina Justamente interrumpiendo el juego Que debería ser tras un corne ¿No? De un equipo, de uno de los equipos No deja la visualidad bien Interrumpe el juego Tenemos el otro urinario Que todavía hasta ahora no ha sido llevado Algo que llama la atención Y esperemos que el gobierno regional Los encargados, los responsables Tomen cartas en el asunto Y de una vez por todas Tengan este escenario como debe ser Un escenario deportivo Y de una vez por todas